En Reynosa, Tamaulipas, la mañana de este miércoles hombres armados atataron un camión que transportaba obreros. Diez personas resultaron lesionadas, las cuales fueron transportadas en una ambulancia de la Cruz Roja a un hospital cercano de la zona. El ataque ocurrió en la carretera Reynosa, Río Bravo, luego que el conductor se negó a detener el vehículo para realizar un bloqueo. Autoridades reportan otros cierres en varios puntos de Reynosa, incluso, en la carretera a San Fernando. Los bloqueos se reportaron en la colonia Pedro J. Méndez, al cruce con la calle Enrique Canseco. También en la avenida Luis Donaldo Colosio, al cruce con avenida La Espuela, en la colonia Delicias, donde fue dejado un camión blanco de transporte de personal. En los ejidos El Guerreño y Santa Ana se reportó una intensa balacera y el abandono de una camioneta y un carro, ambos baleados. Reportes preliminares señalan que los autores de estas acciones están relacionados con el tiroteo que ocurrió la noche del 22 de mayo en la colonia La Cañada que dejó un saldo de tres muertos. El pasado 2 de mayo, se registró una balacera y persecución entre hombres armados y elementos de fuerza Tamaulipas en la colonia Loma Real, en Reynosa, que dejó como saldo dos presuntos delincuentes muertos. La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que elementos estatales que realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Loma Real, detectaron cuatro camionetas, en las que viajaban hombres armados que al percatarse de la presencia policiaca realizaron detonaciones para intentar darse a la fuga. Los policías estatales repelieron la agresión e inició una persecución, que se extendió a calles de Loma Blanca, Unidad Obrera y el Libramiento Monterrey. Te puede interesar, balacera y persecución de jados muertos en Reynosa, Tamaulipas con información de Foro TVLSH.